bienvenidos bienvenidas amigos amigas vamos a comenzar tu lectura en el día de hoy si estás aquí seguro que no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje que necesitas escuchar en estos momentos y te puede aclarar alguna duda o darte un poquito de claridad bueno pues vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar tienes en este momento la carta del mago tienes el 3 de copas y tienes el 8 de pentáculos has empezado una nueva etapa donde tú estás queriendo contactar con personas nuevas nuevas amistades nuevos contactos digamos que en nuevas energías que con las cuales tú te estás sintiendo más en sintonía que con anteriormente tus amistades anteriores esta energía del mago te está diciendo que tú tienes la capacidad de crear todo lo que quieras en tu vida que posiblemente de aquí para adelante veas resultados veas que las cosas empiezan a a resolverse de distinta manera con mucha más facilidad posiblemente seas capaz de atraer todo lo que todo lo que quieras a tu vida tienes esa capacidad para crear tienes las habilidades los talentos la experiencia lo tienes todo para crear la vida que tú deseas es una energía de creación maravillosa la carta del mago aparte de tu poder de comunicación tienes una gran habilidad para comunicarte para empatizar con las personas y vas a atraer esas nuevas personas a tu vida esas nuevas energías que te van a estar llegando a tu a tu vida son personas alegres son personas positivas son personas que van a aportarte también muchos conocimientos y mucha sabiduría son momentos de celebración de salir de distraerse de dejar atrás un poco esos pensamientos negativos o esas situaciones que hayas podido vivir tengan de negatividad el 8 de pentáculos ya también te está diciendo que en estos momentos vas a tener como un trabajo también como muy paciente un trabajo meticuloso que va a requerir de tu gran habilidad para sacarlo adelante y para hacer un buen trabajo puede que en estos momentos también tú estés haciendo un aprendizaje estés aprendiendo una nueva profesión alguien te esté enseñando como se trabaja en cierto oficio y tú estés teniendo pues ese ese aprendizaje ahora de una nueva profesión continuamos con tu lectura tienes la carta del loco tienes el 7 de pentáculos y tienes el 2 de pentáculos una energía que muy pronto tú vas a ver manifestada es la energía del dinero aquí nos están hablando que posiblemente tu situación económica vaya a variar bastante así un poco como por arte de magia que es algo que tú no esperas es algo que tampoco te imaginas que las cosas puedan cambiar así económicamente a veces la vida nos sorprende con unos cambios que ni siquiera en el mejor sueño podíamos imaginar por lo tanto estás con una energía fabulosa una energía de prosperidad también este 7 de pentáculos nos habla de lo inesperado de dinero que lleguen esperado una ganancia que tú no esperas puede que hayas estado haciendo algunas gestiones y te tengan que dar un dinero te tengan que devolver un dinero por algunas gestiones y no te encuentras con que esa ganancia está llegando y tú pues ya ni te acordaba vas vas a hacer también algunas inversiones financieras que posiblemente sean beneficiosas aunque sean de poca cantidad aunque sea cosita de poco pero ahí se empiezan a mover las cosas se están moviendo ya esas energías la carta de del dos de pentáculos nos está hablando de cambios favorables de cambios de arte de cambios armónicos que van a presentarse también nos habla de que vas a disfrutar de buena salud vas a tener muy buen bienestar físico por lo tanto son energías muy muy positivas las que las que tienes ahora mismo acompañándote contigo la carta del loco también nos habla de qué puede que a lo mejor tengas a tu lado alguna alguna persona que 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 es un poco inmadura que no se adapta muy bien a o bien a al entorno a las las normas no las normas mínimas de de convivencia entonces aquí puedes tú estar tratando de de poner a lo mejor esta persona un poco la mente más clara porque a veces esto actúa con un poco de irresponsabilidad y toma muchas veces decisiones equivocadas posiblemente estemos hablando de alguien cercano a ti un familiar tu pareja o algún compañero de trabajo alguna amistad que tú tienes mucha confianza con esa persona y bueno estás ahí intentando que esta persona pues haga las cosas de de forma más más racional que piense más las cosas antes de tomar las las decisiones que no actúe con tanta irresponsabilidad puede ser una persona a la cual tú aprecias mucho y la tienes una alta estima a esta persona bueno vamos a seguir con las siguientes cartas tienes unas de espadas tienes el 7 de copas y tienes un 9 de pentáculos posiblemente tengas que cortar alguna situación en la que tú no te encuentras cómodo no te encuentras cómoda y y ves que es lo mejor para ti lo mejor para ti y a lo mejor lo mejor para para todos que que tú cortes de raíz con con esa situación que a ti a ti ya no te aporta nada a ti ya no esa situación prácticamente no no te lleva a ningún 6 a ningún sitio por lo tanto tú vas a tomar decisiones decisiones que te van a llevar a ir hacia adelante o sea tú vas a actuar mucho con la fuerza de tu pensamiento y vas a utilizar también los recursos que tienes a tu alcance porque aquí también te están marcando poder y triunfo vas a triunfar en lo que te en lo que te pongas a hacer esta carta también nos habla de prosperidad de de buenos momentos donde la abundancia va a estar haciendo acto de presencia que no te va a faltar los recursos para para vivir desahogadamente puede que tú tengas muchas ilusiones muchos pensamientos quieras lograr muchas cosas quieras poner en marcha muchas cosas pero esta carta nos dice mira actúa un poco con sensatez no te ilusiones tanto porque posiblemente las cosas no te salgan como tú las tienes estudiadas o como tú las tienes imaginadas y te puede llevar una gran desilusión por lo tanto esta carta te dice que tomes un poquito contacto con la tierra que pongas los pies en la tierra que está muy bien soñar que está muy bien tener ilusiones por supuesto que sí por supuesto pero tienes unas ilusiones un poco desmedidas respecto a las posibilidades ahora mismo que estás manejando mira el 9 de pentáculos es una energía también una energía muy bonita es una energía maravillosa ¿por qué? pues porque te habla de éxito económico nos está hablando de que tú puedes estar empezando a lo mejor ahora mismo a hacer previsiones para tú garantizarte tu futuro puede que contrates una póliza de un seguro de vida un seguro de jubilación un plan de ahorro pero tú ahora que estás en un momento de buena suerte pues tú quieres también ser un poco prevenido, prevenida de cara al futuro de que no te falte que si un día pues ya no tienes edad de trabajar pues que tengas tu dinero asegurado y que tengas la forma de poder seguir viviendo con cierto nivel con los recursos que tienes y eso es actuar con muchísima sensatez bueno vamos a continuar tu lectura tienes la carta del diablo tienes el 2 y tienes la carta de la justicia puede que estés en un momento de muchas dudas de confusiones que estás viendo una situación no estás analizando una situación que no te gusta porque a través de tu intuición tú estás detectando cosas que no te están agradando esta carta del diablo perdón es una energía que que tiene muchas connotaciones nos puede estar hablando de personas que te tienen una gran envidia que quieren lo que tú tienes que quieren conseguir o bien tu puesto de trabajo o te ven que te has hecho simplemente un cambio de imagen y ya por eso te tienen envidia porque brillas más y porque luces mejor pero aquí lo que se trata es que puedes tener una energía un poco negativa un poco oscura de algunas personas que te rodean incluso esta carta nos podría estar hablando de que alguien ha podido hacer algún intento de hacerte algún trabajo de magia para que las cosas no te vayan bien para cerrarte los caminos en una palabra también esta carta se manifiesta como que es la carta un poco de de las perversiones de las personas que no actúan honestamente puede que alguien te esté engañando te esté mintiendo posiblemente tengas al lado una persona puede ser tu pareja que lleva como una doble vida que tú no sabes tú intuyes algo pero en realidad tú no sabes muy bien qué actividades puede estar desarrollando esta persona puede que esté en alguna actividad que sea un poquito oscura y esté obteniendo también por esa actividad algún dinero que no es legal también a mí me hablan que esta persona le puede gustar mucho la fiesta y gaste demasiado en salir con amigos con amigas y lleve una vida así un poquito loca un poquito alegre y esto a ti lógicamente pues te está desajustando bastante tus principios tu forma de ser tu forma de pensar y tu relación si es que estás en relación con este tipo de persona es una energía oscura es una energía tóxica la que puedas estar teniendo muy la carta de la justicia nos están diciendo que si a nada que tú te muevas a nada que tú investigues un poco la verdad se te va a presentar por delante si ahora tienes algunas dudas o muchas dudas sobre algún tema en específico la carta de la justicia te dicen que no te preocupes que te van a poner por delante todas las señales porque además aquí esta carta también perdón nos está hablando de de tus guías que están contigo la energía de tus seres de luz que te acompañan siempre y te van a dar te van a dar esas señales que necesitas te lo van a poner muy fácil por lo tanto tampoco vas a tener que indagar mucho ni moverte mucho para descubrir qué es lo que está pasando con esta persona también nos están diciendo que vienen momentos de de cambios en tu situación actual cambios también que que van a venir y que y que te van a pillar un poquito de imprevisto porque vas a coger también como como te diría como un poco de 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 prestigio en tu en tu en tu sitio de trabajo o en algún sitio donde colaboras entonces te vendrán momentos de de que vas a tener resultados positivos en las cosas que tú estés estés haciendo en estos momentos bueno vamos a continuar con tu lectura tienes la carta del 2 de bastos tienes la carta del 5 de pentáculos y tienes la carta del ermitaño aquí este 2 de bastos lo que te viene a decir es que tú vas a recibir una colaboración vas a tener una ayuda de una persona o bien porque tú la estés buscando puede que estés buscando colaboradores personas que cooperen contigo para que te ayuden en tu proyecto tú tienes en manos un proyecto o bien has comprado cosas y quieres ponerlas a la venta o quieres crear algún artículo porque se te da muy bien fabricar una determinada cosa o un determinado artículo que tú haces porque te gusta mucho la artesanía y eres muy bueno perdón en este tipo de cosas y aquí tú vas a encontrar esas personas que te colaboren o que estés buscando proveedores para buscar un determinado artículo para ponerlo a la venta pero estás ahí con una idea muy creativa que tú quieres poner en marcha y te va se te van a dar situaciones muy favorables para que veas en marcha tus ideas porque las vas las vas a poner en marcha ahora sí vas a tener que invertir todos tus ahorros puede que te quedes sin nada de tus ahorros pero ya sabes hay que arriesgar siempre hay que arriesgar la persona que no arriesga nunca va a obtener nada nunca va a conseguir nada y tú la verdad es que vas a arriesgar tus ahorros incluso algo más puede que alguien te deje un dinero prestado porque vas a necesitar invertir o comprar mercancía o lo que tengas pensamiento a hacer o materia prima tienes que comprar tienes que hacer un gasto inicial pero el dinero te llega y te vas a ver muy justo de dinero ¿vale? y esta carta la carta de la carta del ermitaño esta carta tiene muchas connotaciones es una energía lenta es una energía donde nos dicen que las cosas hay que esperar que lleguen cuando tienen que llegar que no las podemos precipitar que llegan a su momento ni antes ni después entonces esta carta te dice que puede que tú estés en esos momentos también de reflexión porque necesitas estar en paz necesitas tener tranquilidad necesitas encontrar tu paz de espíritu y entonces tú puede que estés encontrando buscando ¿no? buscando y encontrando a la misma vez esa paz que necesitas y también es un momento de encontrar la luz de encontrar tu camino y a través de de esa soledad que posiblemente hayas escogido tú pues vas a sentir muchas revelaciones y muchas señales vas a a percibir señales que ahora no percibes el universo se va a contactar contigo de muchas maneras que no que no prevés ahora mismo que pueda haber tanta sincronía entre el universo y tú y en el momento que entras en esa paz y en ese silencio te das cuenta de que como estamos todos desconectados con la fuente puede que sigas una temporada solo o sola esta carta así nos lo está transmitiendo de momento tú no vas a iniciar una relación sentimental vas a seguir pues en esos momentos de encontrarte contigo mismo contigo misma eso es lo que nos transmite la carta del ermitaño vamos a continuar con tu lectura mira tienes la carta del colgado tienes un 3 de bastos y tienes también la reina de bastos muchos lleváis una temporada donde las cosas están muy paradas donde parece que todo se ha quedado paralizado no hay evolución no hay avance en tu vida no ves que que tú puedas conseguir algo de lo que piensas o de lo que sueñas hay un estancamiento importante es como que se han cerrado algunas puertas que tampoco logras abrir que no has logrado abrir y esto parece ser que se ha prolongado bastante tiempo por lo tanto esto te ha provocado mucho mucho desconcierto en tu vida es es una energía bastante pesada con la que tú puedas estar ahora lidiando o también posiblemente puede ser una persona que no te deja a ti avanzar que no te deja a ti ser tú que no te deja evolucionar porque eso parece ser que es lo que me están transmitiendo a mí que hay alguien que que no te permite ser tú o hacer las cosas que quieres hacer y y te notas a veces como que no tienes salida que estás como un poco atado de pies y manos no esa es la sensación que puedes tener pero realmente nadie te tiene encadenado a un sitio no tienes unas cadenas que tengas que romper pueden ser imaginarias no entonces suelta suelta marre suelta esas cadenas libérate libérate de esa energía porque es muy tóxica no te permite hacer cosas y que tú evoluciones también a nivel interior a nivel espiritual no estás teniendo una evolución importante puede que te hayas desconectado un poco de la fuente haz algunos ejercicios de meditación para conectar con la fuente y verás como todo se reorganiza en tu vida como esa energía empieza a moverse y empieza a fluir en tu vida que va a ser muy importante porque aquí tenemos un 3 de bastos y el 3 de bastos nos está diciendo que posiblemente tú estés en la búsqueda de un grupo de personas para iniciar algo para iniciar algún tipo de o de evento o una asociación puedes estar creando una asociación pero tú estás en eso como búsqueda en la búsqueda de un grupo o puede que tú quieras entrar en algún grupo puede ser que te guste la música y estás buscando para entrar en un grupo musical o en un grupo de baile en fin en un grupo de meditación aquí como una búsqueda para estar en grupo para relacionarte también vale y nos está hablando de que esas asociaciones van a ser muy interesantes y te van a aportar muchísimo a ti para tu desarrollo te va a aportar bastante y ahora esta esta reina esta reina que tenemos por aquí esta reina de bastos te está diciendo que seguramente vayas a conseguir ese puesto que tú llevas buscando tanto tiempo estás muy cerca de conseguir tu objetivo y aparte que no estás solo no estás sola para lograrlo tienes alguien que te que te apoya que te dice venga vamos yo estoy aquí en quien tú te refugias o quien tú le cuentas tus cosas esos días que estás desanimado desanimada la persona con quien tú cambias tus impresiones pero esto es algo que va a ser una realidad verte en un en un puesto mucho mejor que el que tienes ahora da igual puede ser en tu misma empresa o en otra empresa diferente y ahora para terminar tu lectura vamos a ver qué piensa tu persona especial y vamos a ver las letras de tu persona especial y qué es lo que piensa vamos a ver en estos momentos que siente y qué piensa tu persona especial mira tenemos el caballo de bastos tenemos el nueve de de espadas y tenemos también el rey de de bastos bueno parece ser que aquí hay dos personas por aquí no hay una hay dos personas puede que te estés comunicando con dos personas a mí es lo que me están transmitiendo las cartas que te estás comunicando con con dos personas y las dos personas pues bueno posiblemente estén estas dos personas interesadas en ti les gustes a dos personas una persona este caballero de de bastos posiblemente tuvieses que hacer un cambio de residencia esta persona no vive donde tú vives esta persona bueno pues en un principio posiblemente tengas buena comunicación con esta persona pero ahora mismo no no hay nada o sea ahora mismo esta persona no no tiene ninguna intención de de empezar ningún tipo de relación y este caballero este este rey de bastos es una persona que tiene un alto poder adquisitivo es una una persona que que tiene buena reputación que ha conseguido muchas cosas en la vida es algo mayor pero tampoco me están hablando las cartas de que esta persona tampoco tenga sentimientos ahora mismo de amor ahora mismo bueno se está manteniendo una comunicación pero nada más las cartas te dicen no te ilusiones no te ilusiones porque podrías pasarlo muy mal eso es lo que te quieren dejar las cartas muy claro que puede que lo vayas a pasar francamente mal si te llegas a ilusionar por lo tanto ahora mismo aquí es mejor que te tomes las cosas con calma y que no no te no te formes expectativas con con respecto a estas dos personas que podrían estar interesadas o que tú le tú les gustas a estas personas o estas dos personas te gustan a ti también entonces la recomendación no te hagas ilusiones letras que te van a dejar estas cartas me están hablando de la letra S la letra G y la letra O bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna cosa que tuvieses alguna duda espero que te haya aportado claridad esta lectura no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido muchas gracias por tus comentarios muchas gracias por seguirme en el canal te deseo un día lleno de bendiciones si te te de todo me paz